Trametes versicolor, cola de pavo o turkey tail. En esta lista de reproducción te voy a mostrar información relacionada con trametes versicolor, incluyendo videos y filmaciones de otros autores que lo muestran en su forma salvaje, en la naturaleza, y algunos que lo producen. Además encontrarás datos curiosos como que en algunos lugares de Europa no puede ser comercializado y solo cosechado de forma silvestre. Te invito a que te quedes a escuchar las propiedades principales destacadas de este hongo y al finalizar en esta misma lista de reproducción puedas acceder a los demás contenidos. 10 propiedades medicinales de trametes versicolor 1. Actividad inmunomoduladora. Se ha demostrado que trametes versicolor estimula y modula el sistema inmunológico fortaleciendo las defensas naturales del cuerpo contra enfermedades e infecciones. 2. Efecto antioxidante. Gracias a su contenido de compuestos antioxidantes, este hongo ayuda a combatir los radicales libres y proteger las células del daño oxidativo, lo que puede contribuir a una mejor salud en general. 3. Propiedades antiinflamatorias. Trametes versicolor exhibe propiedades antiinflamatorias, lo que significa que puede ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo y aliviar los síntomas asociados con afecciones inflamatorias. 4. Apoyo al sistema digestivo. Se ha observado que este hongo puede tener efectos beneficiosos en la salud digestiva al ayudar a equilibrar la microbiota intestinal y promover una función digestiva saludable. 5. Potencial antitumoral. Algunos estudios han sugerido que este hongo puede tener efectos antitumorales y ser prometedor en la prevención y el tratamiento complementario del cáncer. Principalmente beneficioso para complementar la alimentación de personas con cáncer, ya sea de estómago, esófago, rectal, mama o pulmón. En la medicina tradicional china, el cora de pavo se usa para estimular el conjunto vasopáncreas, lo que se utiliza para disminuir el tan, término con el que los chinos denominan a toda formación tisular que surge por la acumulación de flemas, fibromas, quistes, etc. Además, dispersa la humedad y desbloquea y tonifica el chi, flujo de energía vital. Entre los compuestos más destacados encontramos polisacáridos, como los betaglucanos o el manitol, proteoglicanos como el PSK y el PSP y esteroles. 7. Propiedades antimicrobianas. Se ha observado que trámites versicolor posee actividad antimicrobiana, lo que significa que puede inhibir el crecimiento de ciertos microorganismos daninos, incluyendo bacterias y hongos patógenos. Esto podría ser útil en un tratamiento de infecciones y enfermedades causadas por estos organismos. 8. Apoyo al sistema respiratorio. Algunas investigaciones sugieren que trámites versicolor podría tener efectos positivos en la salud respiratoria, ayudando a aliviar los síntomas de enfermedades respiratorias como el asma y la bronquitis. Se cree que esto se debe a sus propiedades antiinflamatorias y moduladoras del sistema inmunológico. 9. Propiedades hepatoprotectoras. Estudios han demostrado que ayuda a reducir la inflamación y el estrés oxidativo en el hígado, lo que podría ser beneficioso en la prevención y tratamiento de enfermedades hepáticas. Un hongo adaptógeno es un tipo de hongo que se cree que tiene propiedades que ayudan al cuerpo a adaptarse y resistir mejor al estrés físico, mental y emocional. Los adaptógenos son sustancias naturales que se utilizan en la medicina tradicional y complementaria para ayudar a promover la resistencia al estrés y restablecer el equilibrio en el organismo. Los hongos adaptógenos se caracterizan por su capacidad para modular el sistema de respuesta al estrés del cuerpo, ayudando a regular los niveles de hormonas del estrés, como el cortisol. Al hacerlo, se cree que promueven la resistencia y la capacidad de adaptación del cuerpo a diversos desafíos y tensiones. Se cree que los hongos adaptógenos pueden proporcionar una serie de beneficios como aumentar la energía y la resistencia física, mejorar la función cognitiva y mental, promover un estado de ánimo equilibrado y reducir los síntomas del estrés y la fatiga. Es importante tener en cuenta que aunque los hongos adaptógenos son considerados en general seguros, es recomendable hablar con un profesional de la salud antes de incorporarlos en tu rutina, especialmente si tienes alguna condición médica preexistente o si estás tomando otros medicamentos.